Música Eres la mamá, senora, la que me santísima A noche durmió contigo, y mañana no jugaba No me escuché de esta noche, ya por ti manda tu amor Saber para ti, y menos para ti Música A las doce de la noche Un enredo subvenido, al cabo de nuez de mente El enredo rechizó Y en cura de las parroquias El enredo va a un piso Dele la mamá, señora Perdónala, 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 perdónala Música Él en la mamá, senora, la que me santísima A noche durmió contigo, y mañana no jugaba A la noche durmió contigo, y mañana no jugaba Saber para ti, y menos para ti Música 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 Música